hola corazones bienvenidos y bienvenidas a mi canal soy encarna salcedo identitar artista y hoy os traigo el horóscopo general comenzamos contigo libra mi queridísimo libra ya sabes vamos a ver un poquito de todo en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental vamos a ir comenzando libra comenzamos con el trabajo y trabajaremos también con tu lado espiritual vamos a ver libra y el trabajo te daré unos mensajes a lo largo del vídeo también que quiero que tengas en cuenta libra en el trabajo vamos a ver quieres tomar decisiones libra yo te diría aguanta un poco porque podrás tomar esa decisión de manera más firme y más segura para ti no libra que no estáis trabajando vas a tener dos oportunidades en este caso me hablan de dos oportunidades una de ellas te digo libra que te digo que estas dos oportunidades las podrías llevar las dos a la vez porque me sale un trabajo como a media jornada o algo así pero una de ellas no la vas a bien este veo trabajando libra sí pero en uno de estos lugares no es un trabajo a tiempo completo e libra que tenéis un negocio mantén la calma libra porque viene una situación en la cual tú vas a tener que pagar algo importante bien y puede cambiar muchas cosas esto puede cambiarlas todo depende de cómo manejemos esta situación vamos a seguir seguimos seguimos mi queridísimo libra con tu economía libra y tu economía vamos a ver tienes cierta confusión en cuanto a tu economía a veces sientes obstáculos a veces sientes que tiene estabilidad y aquí lo que dicen aquí lo que dicen aquí lo que dicen realmente es que quizás tú libra tengas un concepto equivocado de tu situación económica bien es lo que están diciendo ojo que esto no va para todo esto cada uno que lo aplica a su historia bien todo lo que estéis esperando un dinero en concreto dice esto no llega todavía no llega esto hay que esperar por lo menos tres semanas mínimo entonces quizás el que tú veas que esto no llega te hace generarte más conflicto a ti mismo libra en cuanto a tu economía a creer que tu economía está muy mal o se va a ver muy mal no es así vamos a seguir seguimos libra ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta el tema sentimental vamos a comenzar con los libras que estáis solteros vamos a ver mi queridísimo libra que estáis solteros deja que llevar por una persona aquí hablan de mucho que hubo mucha conexión entre vosotros pero de repente toda esa gana esa conexión tan explosiva que había en un principio de la noche a la mañana desaparece y todavía quizás que muchos de vosotros no hayáis aceptado esta desaparición vale vamos a decirlo así de de emociones y de ese y de deseo no entonces estáis como en cierto modo preocupados por esa persona que no sabéis claramente qué es lo que ha pasado aquí no pero vamos a centrarnos de cara de cara a futuro en el libro porque yo te veo una oportunidad muy importante en tu vida en tu futuro pero todo depende de lo que tú estés buscando vamos a seguir vamos a seguir libra que estáis solteros libra que estáis solteros en un futuro en un futuro dice que llegará una persona que cambiará tu vida por completo veo muchas situaciones a lo largo de tu vida o algunas de ellas te voy a decir algunas de ellas que son triángulos amorosos y esto te ha ido estancando durante mucho tiempo o te irá estancando durante durante un tiempo así que la primera persona que aparezca a día de hoy a día de hoy libra que es una persona un poco mayor que tú dices esa persona tiene a alguien más y tú puedes caer en esta tentación y tener una historia aquí con esta persona pero que tú sepas que con el tiempo tú harás un desplazamiento estando con esta persona y se cruzará la persona importante en tu vida la persona importante que la vas a conocer en fechas de junio o julio y no digo no tiene por qué ser este año fechas de junio o julio tenlo en cuenta vamos a ver qué más vamos a ver qué más mi queridísimo libra que estáis solteros libra solteros dice cambiarán muchas cosas de tu vida primero te ilusionarás luego cambiarás cosas de tu vida incluso cosas de tu vida aquí se refiere a nivel social vale a nivel social se está refiriendo vamos a ver qué más yo te voy a decir algo libra como te he dicho en un principio dice todo depende de lo que tú quieras todo depende de lo que tú quieras vivir la puerta la vas a tener abierta pero solo depende de ti que tú vivas una historia con esta persona importante que cambiará tu vida entera completamente incluso como han dicho antes las cartas hará hasta cambios en tu vida social esta persona no sé por qué quiere decir eso pero así me están hablando vamos a ver qué más pero todo depende de lo que tú quieras vamos a ver te asusta mucho la vida familiar libra a ti te asusta eso no creo bueno pero en este caso es lo que te va a asustar te puede asustar ese ambiente de esta persona tan 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 sumamente familiar pero es una persona importante en tu vida también te lo digo no tiene nada que ver una cosa con la otra vamos a seguir seguimos libra solteros no te me vayas que te voy a dar tu mensaje especial del amor vamos a seguir con los libra que estáis casados los que estáis en convivencia y libra que estáis de novios libra casados en convivencia y novios esto que es lo que es libra hay una decepción y después de esa decepción un desafío tú sabes lo que yo te quiero decir con un desafío si lo sabes si lo sabes vamos a ver vamos a ver que más vamos a seguir con estas yo no sé por qué he cogido esas pero bueno ilusiones con otras personas uno de los dos y todo viene a raíz de una decepción que se ha tenido en la pareja ojo yo no quiero que esto lo toméis todos a rajatabla porque evidentemente está el mundo lleno de millones de libras y no todo el mundo le va a pasar esto entonces yo los que de verdad no os sintáis identificados con esto a mí me gustaría que vierais vuestro signo ascendente pero como yo no me retracto nunca en nada de lo que digo yo voy a seguir con mi lectura os guste más y os guste menos yo os digo lo que veo y lo que veo es que después de cierta decepción en la relación se va a dejar entrar a una tercera persona y eso es lo que están diciendo las cartas y yo te lo transmito a ti vamos a seguir me vais a poner verde luego pero bueno ya está que se le va a hacer si es que no todo el mundo está preparado para escuchar las cosas que no le gustan es verdad todo el mundo quiere escuchar cosas cosas bonitas cosas bonitas cosas bonitas y si yo algún día veo una cosa fea que pasa que la que no la tengo que decir me la callo no y no me gustan las cartas de los casados no me gustan pero también te voy a decir una cosa Libra que para el que viva la ilusión alegría para el cuerpo también te lo digo porque a lo mejor es tú el que vives la ilusión entonces a lo mejor no es tan malo para ti entonces mira aquí lo que dicen que se comienza a mirar para otro lado se comienza la búsqueda de como del sentimiento en otra persona queremos encontrar ese sentimiento de amor en otra persona y esto es lo que pasa aquí hay muchas tentaciones Libra yo no te voy a engañar no te voy a engañar vamos a ver que más estaremos así un tiempo dice que si esto sucede si esto sucede no quiero que esto lo toméis para todos que si esto sucede estaréis un tiempo así jugando bien y que en un futuro se tomarían decisiones en un futuro no ahora en un futuro vamos a ver que más vamos a hacer otra general Libra casados en convivencia y novios algo ha cambiado algo ha cambiado en esa estabilidad que se sentía en un principio en esta relación no se sentía una una estabilidad que que a día de hoy no se siente entonces aquí es cuando se comienza a mirar para otro lado o sea le sale claramente esto acompañado de ciertas decepciones que ya vendrán de atrás seguro que no serán una sola serán bastantes no entonces pues a partir de aquí es cuando pues le dejamos la puerta abierta a otra persona no vamos a seguir seguimos con tu mensaje especial del amor Libra y tu mensaje especial del amor te dice no obstaculices con ciertos actos eso es lo que te dicen hay cosas que tienen que seguir su curso y si las obstaculizas con ciertos actos ese ese curso que tienen que seguir esas ciertas cosas llegará a tu vida de nuevo de una forma o de otra se me ha entendido yo creo que sí vamos a seguir seguimos Libra con tu salud no te me vayas que te voy a dar tu tu mensaje especial y tu mensaje espiritual Libra y tu salud mala circulación y ciertos problemitas de piel estoy viendo por ahí debes de prestarle atención a eso como siempre te digo ya sabes que que no soy médico vamos a seguir ahora sí Libra con ese mensaje general Libra y tu mensaje general Libra lo que sientas que estás perdiendo hoy día o lo que sientas que te han arrebatado que te han quitado bien que te han quitado ten en cuenta que esto era necesario ¿vale? para lo que te viene en un futuro dice una firma muy importante que puede cambiar tu vida después de que te arrebaten esto porque si no te hubieran quitado esto a lo mejor tú no firmarías lo 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 próximo que viene vamos a seguir seguimos Libra seguimos con tu lado espiritual vamos a ver el número 3 estoy viendo mucho Libra con este lado espiritual tuyo el número 3 y una persona aquí que es como muy escuchadora ¿no? como es que escucha mucho como que presta mucha atención alguien que te escuchaba mucho o que te bueno que te prestaba bastante atención es una persona con pelo largo y carga un bebé recién nacido carga un bebé un recién nacido aquí esta persona que creo que se fue cuando tú eras joven Libra tendrías como unos pienso que 10 de 10 a 14 años incluso incluso te diría que un poco menos pero por ahí por ahí y esta persona como que siempre ha estado presente cuidándote además tú aquí en el cogo te has sentido muchas veces como esta persona está tan presente en tu vida Libra si has identificado a esta persona siempre os digo en este caso que intentéis contactar digamos a través de los sueños si no has identificado a esta persona ya sabes que este mensaje no es para ti es para otra persona te olvidas del mensaje Libra te voy a dar un número el número 19 para esta semana lo miras en Google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte mi queridísimo Libra decirte que no olvides suscribirte a mi canal no olvides activar la campanita que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo